¿Qué pasa con el detenido Marcóvich? Sí, bajo estrictas normas de seguridad se produjo el traslado del detenido Marcóvich desde la vecina provincia de Salta hasta esta ciudad. Absolutamente normal, se cumplieron todas las medidas de seguridad requeridas por el juzgado que está interviniendo y se dispuso el inmediato alojamiento de este interno porque estaba cumpliendo condena en el penal de Villa Urquiz. Por razones de seguridad no le puedo vertir los números exactos de cómo se interviene y cómo se hace el traslado del detenido para que no sepan en qué vehículo es trasladado. Entonces se realizan distintas medidas de seguridad para que las normas se cumplan conforme al ordenado por la justicia y conforme a los protocolos de traslado de detenidos. Ya se realizaron todos los trámites exigidos por el penal de Villa Urquiz así que ya está siendo alojado ahí.